Con el fin de intercambiar con pobladores y colectivos de entidades socioeconómicas del municipio de Niquero, las candidatas a diputadas al Parlamento Cubano por este territorio sureño de Granma recorrieron instituciones, centros productivos y bases de producción agropecuarias y azucareras. Las nominadas a la máxima legislatura del Estado Cubano llegaron hasta la industria pesquera, donde conocieron sobre los procesos productivos de la recién aprobada empresa filial pesquera industrial de Niquero que incluyen surtidos para el consumo nacional y la exportación. En intercambio con trabajadores y miembros del Consejo de Dirección de la UEB Cárnico Inocencio Blatwood de esta localidad del sur granmense, también tuvieron la oportunidad de conocer sobre los pasos que aquí se dan en pos de transformar producciones y ampliar el objeto social con nuevos renglones y servicios. Estos encuentros constituyen muestra fehaciente de la relevancia que tiene el contacto directo con el pueblo escuchar preocupaciones y conocer de primera mano cada una de las alternativas que hoy se implementan para sostener producciones en entidades de vital importancia para la alimentación. Sin duda son jornadas que nos permiten actualizarnos sobre todo de cómo marcha la vida en el municipio, de intercambiar con los que están directamente vinculados a esos procesos productivos que hoy por la misma dinámica social están obligados a innovar desde la ciencia para poder resolver los problemas que en definitiva impactan directamente en la población. Saber las perspectivas que tienen estos trabajadores de avanzar, sabemos que hay un grupo de problemas, de situaciones con el tema de combustible, con energía, con todas estas cosas, pero vemos el amor, el esmero con que estos trabajadores se esfuerzan para poder sacar adelante, bueno, todas estas situaciones que tenemos. Las integrantes de la recién aprobada candidatura al Parlamento Cubano por el municipio de Niquero de igual forma recorrieron áreas del hospital Gelacio Calaña y contactaron con profesionales del sector de la salud que tienen un rol fundamental en programas de atención sanitaria. En las unidades básicas de producción cooperativas Agua II y Guaymarón, evaluaron la implementación de las 93 medidas de recuperación de la industria azucarera, donde han sido imprescindibles las alternativas en la fabricación de dulces, conservas y otros surtidos a partir de potencialidades de la producción agrícola local. A partir de ahí se transmiten experiencias, pero también se dan ideas en busca de solución de algunos planteamientos que se van dando en la población. Hoy el Parlamento va a estar representado por un gran número, el sector campesino, los profesionales, denota la participación popular. Estos recorridos son muy importantes para que el pueblo, los trabajadores, conozcan quiénes son los candidatos a nuestras entidades, para conocer el bienestar de nuestros trabajadores, y así saber cómo realmente están las unidades productoras y nuestros trabajadores. Constituyen estos espacios de intercambio una valiosa oportunidad para que pobladores de este sureño municipio tengan un diálogo franco con las candidatas a diputadas, un contacto necesario y útil con el pueblo que irá a las urnas el próximo 26 de marzo a las elecciones de sus representantes a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Inés Castro Machado y Julio César Vega, para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.